¿Cuáles son los factores de la historia? La manera en que eso es presentado al público, después se verá si eso funciona o no, pero en principio uno trata de contar historias simples y que le lleguen a la mayor cantidad de gente en función del cuento que uno decide contar.